¡Alto! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle Cirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dicen No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Pero adiós Que tu llanto se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y un saludo a los valientes A los compraservantes Y a toda la familia Sánchez López 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 Es como un columpio Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves 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 Que el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay Muchas gracias A los mujeres De la cabeza A los mujeres A los mujeres Ya saben